Bueno, Colo, querido, este tema en el Palomar, ahí vemos directamente el encintado A en el círculo central a donde uno se acerca, por lo general, a darle de comer a la paloma, esto que nos son... A mí me encantaba de chico, de grande, bueno, empecé a verla de otra manera, la paloma, Colo. Con mi hijo, con mi hijo. Obviamente. Colito, hoy con vos estamos en vivo. Sí, negro, exactamente. Estamos acá en el Palomar porque, bueno, la situación es realmente muy compleja porque había habido varias denuncias. Lo tengo a Gabriela Salman. Gabriela, se va a molestar unos minutos porque, bueno, hiciste varias denuncias con respecto a por qué el Palomar estaba cerrado, en qué condiciones estaban, en qué condiciones estaban, por supuesto, las palomas, ¿no? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Antes de todo, gracias por venir. Sí, nosotros la segunda denuncia que hacemos por la situación del Palomar. Esto es abandono, decide y maltrato. Realmente ayer fue un operativo de siete horas que estuvimos presentes, hemos rescatado a diez, hay dos fiscales que están actuando, a quienes le agradecemos mucho, y le pedimos al actual intendente, el doctor Poletti, siendo médico, él tiene que entender que más allá del maltrato es una cuestión de salubridad y tiene que tomar urgente cartas en el asunto. Una vergüenza... ¿Cómo se han encontrado dentro del Palomar? Sin agua limpia, sin comida, presencia de roedores, en las canaletas de aguas servidas, cantidad de palomas muertas de hace muchísimos días, la estructura ya necesita una limpieza, eso infringe totalmente la ley 14.346. Acá no vamos a permitir que se cierre el Palomar, es una cuestión tan solo de darle asistencia veterinaria, de control poblacional, y que eso le corresponde al municipio. ¿No puede estar contagiadas? No, hay un montón de enfermedades, obviamente, que padecen, precisamente por no tener asistencia veterinaria. Lo que pedimos es que no se haga un diagnóstico apresurado sin tener los resultados de los análisis. Ayer las diez palomas que se rescataron están en depósito judicial de la doctora Cristina Pagani, que le va a realizar todos los análisis correspondientes. Estas palomas han sobrevivido hace meses, gracias al ciudadano común que pasa, le pone agua y les da de comer. Realmente una vergüenza, siendo esto considerado un patrimonio histórico. ¿Pertenece el control a la municipalidad? A la municipalidad, por supuesto. Ahora está presente uno de los encargados. ¿Es un trabajo muy inusual la municipalidad la madrugada de hoy? Nosotros, lamentablemente, no nos dieron aviso, que nos debieron dar aviso. Lo que vemos es que ahora está todo cercado. Y lamentamos mucho porque esperan una denuncia, que es una denuncia penal, para que tomen cartas en el asunto. Gracias. No, de nada. Bueno, de Salman, de ACMA. Y estoy, ¿cómo es tu nombre? Ángeles, ¿cómo estás? Bueno, vos estás a cargo del cuidado de las palomas, ¿no? Yo trabajo acá vendiendo la comida por las palomas, es lo que me dedico, soy vendedor ambulante. ¿Te dedicas a vender? A vender comida para las palomas. ¿Cómo que yo estaba en las palomas, en el sector? Y estaba bastante abandonado, ¿entendés? En el tema de limpieza, ¿entendés? Si no sos contratado por la municipalidad o en el municipio, no te dejan, no te dejan, no te dejan ingresar, ¿entendés? A limpiar, te dejan ya del candado, ¿entendés? Y como que te cortan las manos con la herramienta del sistema también. Nosotros venimos la mañana temprano y nos quedamos hasta la tarde, ¿entendés? Hasta las 7, las 8, la noche, nos quedamos todos los días acá. Estamos todos los días, vivimos de esto, ¿entendés? Pero... ¿La gente se acerca? La gente viene, la gente viene, gracias a Dios viene, ¿entendés? Pero no tenemos acceso a la limpieza, porque eso ya la municipalidad se encarga, ¿entendés? ¿No nos dieron la llave para poder entrar? No, no, nunca nos dieron la llave para poder entrar. ¿Trabajamos a puertas cerradas? Nos trabajamos a puertas cerradas. Ellos vienen, hacen la limpieza y se van. Muchas gracias. Dale. Bueno, negro, a ver, nos acercamos, está cabal desde la municipalidad. Yo, mientras le voy mostrando con imágenes, aquellos que nos pueden seguir a través del canal de YouTube, o de Chigarret, o de la aplicación, y cómo está todo vallado, hay un cintado, como vos lo dijiste, colocado por ahí una red para que las escaleras no puedan acceder. Y le voy a preguntar, bueno, a Cabal, Cabal está buen día, ¿cómo está? Buen día. Gracias por atenderlo. Bueno, ¿cuál es la situación del Palomar? Mira, la situación del Palomar se está analizando, estamos viéndola, pero lo que pasó es que ayer tuvimos una denuncia, o hubo una denuncia, de que se encontraron palomas muertas en el habitáculo acá donde duermen, y, bueno, inmediatamente esta mañana cuando se anotició el intendente Poletti, nos mandó a hilar el lugar, como se está haciendo con el COEM, y mandar gente de limpieza inmediatamente al que está llegando para hacer una limpieza total, preventivamente, porque todavía no se sabe qué es lo que puede ser, ¿no es cierto? Entonces, hasta que no estén los resultados, no queremos alarmar a la gente ni traer otra preocupación. Pero no estaba funcionando el Palomar, no estaban las puertas cerradas, las alimentaban a las palomas, les servían agua a algo que está dentro de la... No, no, el palomar está funcionando, las puertas cerradas, no sé qué puede ser, porque las palomas salen igual, como ustedes podrán ver si filman, ¿no es que...? No, digo, hasta que pueda ingresar alguien y las pueda alimentar o les pueda dar... No, no, es que tiene... Puede limpiar el lugar. Evidentemente el encargado de la plaza de las palomas tiene las llaves del lugar para limpiar, para ver las palomas, darle que comer, ver que tengan agua y todo lo que las palomas necesitan. ¿En qué condición encontró el Palomar? Todavía estamos cercano, yo no lo he mirado por dentro, pero está viniendo la gente de ambiente y la gente experta en el tema para considerar y evaluar y ver lo que se tiene que hacer, ¿no es cierto? ¿En riesgo de la sociedad o hay que hacer algún análisis para que no pueda riesgo a la sociedad por algún contagio que sea la paloma transmisora? Primeramente no tenemos novedad de que sea una enfermedad contagiosa o que tengan alguna enfermedad en sí, o sea que todo lo que uno... Hablar de presunciones no me parece bueno y menos cuando es un tema sensible el de la plaza de las palomas para la gente. Esperemos los resultados, veremos y seguramente del lado de la municipalidad el doctor Poletti tomará la medida más adecuada por su profesión, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Sí, sí, sí. O sea que en ese sentido... Están investigando o están descartando todos los tipos de posibilidades. Claro, se está haciendo análisis a las palomas. Hasta que no tengamos esos análisis sería inapropiado emitir opiniones. Gracias. No, no tiene por qué. Bueno, le decimos al director de gestión de riesgo de la municipalidad, Cabal y acá están las tres campanas negro, lo que han escuchado. El palomar ahora está cerrado. Está cerrado. ¿Qué significa que esté cerrado? Que en últimas condiciones tampoco estaba. Si no, no habría que... o no tendría por qué cerrarlo. O si bien se está investigando la causa de la muerte de las palomas que se han encontrado acá en este sector, si justamente tienen que ver con algún tipo de enfermedad que pueda llegar a ser contagiosa más que nada hacia los seres humanos. Que es la gran preocupación que hay hoy. Bien, bien. Bueno, la enfermedad de la que podríamos... Hay que esperar, está bien esto de esperar, es la citacosis, una enfermedad infecciosa que transmiten de las aves. En realidad, cuando buscás citacosis... En algunos casos la conoces, creo, de la enfermedad del loro. Es la que da el loro. El loro, sí, sí, sí. Los pavos y las palomas serían. Es del ave al ser humano. Pero bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar, Colito. Colito, ayúdame. No ayuda, no ayuda, no ayuda. Pero bueno, preventivamente... Pero está bueno, como decía el Colón, las tres campanas. Las tres campanas. Inclusive hasta un trabajador del lugar, Colito. El lugar no sé cómo está. A ver, la paloma, viste que no sabés qué le dieron, por qué será el causal de muerte. Me pregunta uno, de verdad, en algún momento se había hablado, no sé si se hizo o no, o cuál fue el trabajo, de la puesta en valor del palomar. Lo que pasa es que vos podés poner el palomar en valor si hay una enfermedad. El tema es que, por más que lo hayan puesto en valor, esto fue un tema de hace unos años atrás, que no sé si llegó a ser, si no limpiás el lugar, si no cuidás el lugar, si viene cualquiera y le da cualquier alimento a la paloma, se puede, obviamente, pasar lo que está pasando. Digo, una cosa es cómo está el lugar físicamente y otra, después, si tiene cuidado o no. Digo, vos tenés algo nuevo y no lo cuidás. Al poco tiempo, obviamente, y más con lo que son y genera la paloma, olvídate. Colo, bueno, vamos a estar a la espera, dale. Y la contracara, negro, de acá hay una denuncia por maltrato animal. Hay una denuncia, o por lo menos lo que se investiga, también es el maltrato animal. Hay una denuncia penal. Bien. Ahí la campana, bueno, como decía, la gente que protege más el lado de las palomas. Hoy uno me dice, hay cosas más importantes que cuidar de las palomas. Sí, entre tantas cosas, obviamente. Ya alguna vez fue una... Impasable la municipalidad. Impasable. Pero, Chicho, fue un problema entre los vecinos de la Plaza Constituyente y los... Constituyente de Santiago del Estero. No, y los defensores de las palomas. Los amigos de Carlos. Claro, los colombófilos. Eh. Fue, ¿se acuerdan? Fue un problema lo que fueron a la... No iba a la... Que ayer contaban... Ayer contaban que iba a los cumpleaños de 15 de los colombófilos. Pero en Tucumán, en el 41. Claro. Pero son los que defienden las palomas. Se había generado en la constituyente... No, eso es otra... Era... Son de otros. Son de otros gremios. Son de otros gremios de la paloma mensajera. Había... Claro. No, no es lo mismo. Pero bueno. Eh... Mucho bueno que dicen lo... Me cuentan... Sí, Coló. A ver, estoy con el encargado del palomar. A ver. Buen día. ¿Cuál es su nombre? Sí, Ramón. Ramón. A ver, cuéntenos. ¿En qué situación está? Porque usted está encargado de la limpieza, de comer a las palomas. ¿Cada cuánto viene? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es su función? Yo vengo dos veces a la semana. Viernes y sábado. Estoy bien en otro muchacho a limpiar. Pero si yo no estoy... ¿Vienen todos los días? Vienen todos los días. Sí, sí, todos los días vengo. ¿Cuál es la función que tiene que hacer? Y limpiar y darle el agua a la paloma. Sí, sí. ¿Dale el agua a la paloma y limpiar? Y limpiar, sí, sí. Parece que las palomas están enfermas, algo de eso. No sé, están clausurando todo. Sí, se está investigando eso. ¿En qué condiciones está el edificio? Mirá, el edificio está deplorable ya. Ya se va a la vista. Tendrían que recomponerlo un poco, restaurarlo. Hay mucha suciedad. Falta pintura, arreglo. ¿Ha reforzado en estas últimas horas la limpieza? Sí, aparte de rata también. Está lleno de rata. Sí, sí, sí. Se comen las palomas. ¿Cuántas palomas más o menos tienen encargadas? Aquí en el palomar. Y le iba a ver entre 700 y 700 palomas acá. Sí. Y las palomas se han encontrado muertas. ¿Cuál fue la causa? ¿Qué tal? La causa es una rata. Las matan. Está lleno de rata acá el palomar, entonces... Entran y las comen. Es peligroso. Claro, hay enfermedades. Claro, la enfermedad de la raza es peligrosa hoy en día. Por eso mismo. Es algo... Pero hay un veterinario que se ocupa de eso. Viene todos los días. Viene también a controlar. Sí. Osvaldo Gire, el nombre y apellido. Viene todos los días. Bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias, Ramón. Ahí está. Bueno, Ramón es el encargado del palomar.